El primer penal que se va a lanzar al revés de Derequilco, Tapó, tapa, tapa Cáceras, celebra los arequipeños, tapa Cáceras, tapó Cáceras, tapó Cáceras, vamos adelante, vamos Melgar, bueno, bueno, ahí está, Cáceras, Cáceras, tapa el primer penal y así celebran y así festejan los arequipeños aquí en la explanada del Mall Aventura, transmisión en viva a través de nuestra plataforma de Facebook, somos Radio Yarabí y nuestro fanfeo también transmitiendo estos precisos momentos, se puede, sí, se puede. Va ahora Kenji Cabrera, va Kenji Cabrera por el mercado de la equipa. Daniela en su compañía, vamos a ver, está Kenji Cabrera, puede ser el primer penal, ahí está Kenji Cabrera, se lo ayuda para mí. ¡Gol! Kenji Cabrera, mete el primero para Melgar. ¡Melgar 1, Inter 0! No sé cómo acabe la serie, no sé cómo acabe este partido, no sé cómo acabe esta definición, pero Kenji Cabrera tiene todo el respeto. Va el Inter, va el Inter de Porto Alegre. Van las vigias. Vamos a ver cómo le va. ¡Tapó! ¡Tapó Cáceras, Tapó! ¡Celebra los arequipeños! ¡Celebra Arequipa! ¡Tapó Cáceras! ¡Dios mío, que está fuerte, que se va a tocar Cáceras! ¡Con mano cambiada, Cáceras! ¡Cáceras, Cáceras, Tapas! ¡Frente a la pelota, Galeano! ¡Frente a la pelota, Galeano! ¡Sí se puede, sí 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 se puede! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Me parece que fue un poquito más acotable, por eso se la terminó lanzando a Daniel. ¡La detención era medio! Tenía que fusilar Galeano. Mete mucho a la interna del botín derecho. ¡Falla Galeano, pero estamos arriba, estamos arriba! ¡Se viene el Inter de Puerto Alegre! ¡Stapus, Tapus, Tapus, Tapus! ¡Más, señores! Continuamos con esta transmisión en vivo Estamos ubicados aquí En la plataforma del Mola Ventura Plaza 300 arequipeños a un solo pulmón Dicen si se puede, si se puede Melgar de Arequipa Melgar está arriba Se viene Bernardo Cuesta en estos momentos Vamos a ver cómo le va el capitán Vamos a darle las buenas vibras a Bernardo Cuesta Bernardo Cuesta, prende balón, patea, patea Gol, gol, gol Golazo Sigue, sigue Gol de Melgar de Arequipa Gol de Bernardo Cuesta Feliz 482 aniversario Ya nos va diciendo el Melgar de Arequipa Transmisión en vivo Comparte por favor en estos momentos Comparte la transmisión Que todos los peruanos Que todo el mundo Sepa cómo van a celebrar Los arequipeños aquí En el Mola Ventura Plaza Comparte la transmisión Comparte la transmisión en vivo Se viene el Inter Se viene el Inter Si tapa Cácerla Todo estaría dicho Vamos a ver cómo va Uy, la mete el Inter La mete el Inter Pero estamos arriba Estamos arriba señores Dos a uno el marcador Pero acá sí se puede acabar Acá sí se puede acabar Acá se puede acabar Si mete el Melgar de Arequipa Se acaba Si mete el Melgar de Arequipa Se acaba Y pasamos Pasamos A la siguiente ronda Vamos a ver De quién es el turno Iberico Se viene Iberico Se viene un ex seleccionado Se viene Iberico En estos precisos momentos Si anota Melgar se acaba Porque llegaría a tres goles Y al Inter Solamente le queda Un lanzamiento más Continuamos con esta transmisión En vivo A través de nuestra plataforma De Facebook Somos Radio Yarabí Yarabí informa Desde el esplanar En el bolo de la insura Se viene Iberico Se viene Iberico Si le mete Iberico Se acaba Vamos Iberico Todo el país está contigo Arequipa Te envía las mejores vibras A través de Radio Yarabí Se viene Iberico Me sale un fierrazo Mira aquí Iberico Se viene ¡Y gol! ¡Celebran equipo! ¡Celebra el equipo! ¡Estamos! ¡Estamos en sesía! ¡Estamos en sesía! ¡! ¡Se viene Iberico ¡Celebra el equipo! ¡Celebran equipo! ¡Celebran equipo! ¡Aquí se grita! ¡Aquí se grita! ¡Aquí se grita! ¡Aquí se grita el equipo de todo el Perú! ¡Que lo sepa el continente! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Melgar de Arequipa! ¡Aquí se celebra la población de Arequipella! ¡Estamos en satisfacción con Arequipa! Se plantó de igual a igual en el Beira Río y eliminó a un equipo grande de Brasil, al Inter de Porto Alegre. Hoy Melgar fue más internacional que el propio Inter. Hoy Melgar de Mestró, que con proyectos se puede. ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Arequipa! ¡Ganamos, ganamos al Inter de Porto Alegre por penales! Transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de Feru. Somos Radio Yarabí con todas las voces de la esplanada. Del Bon Aventura Plaza. ¡Y ahora en esta oportunidad, ahora en esta oportunidad, cuando viene sacada de cara al Inter! A un Inter que viene sacada, a colombie el camino a una galera increíble con toda esta... ¡Ay, alegría, señor! Cómo está usted? ¡Estamos en vivo para Radio Yarabí! qué decirle qué decirle somos grandes gracias gracias roquineros al equipo siempre lo vas a crucer con la bandera celebramos celebramos aquí a través de radio de la vida con todas las voces y la verdad que impresionante lo de Carlos Cáceres tenemos a Camila Zapata ahí a nivel de campo es el bello y Carlos Cáceres seguramente le doler un momento vamos a despedir la transmisión Oscar no se mueve de la sintonía que inmediatamente llega la edición diaria de Fútbol se haga así para poder ampliar en comentarios y por supuesto tener toda la información de mano de Camila Zapata desde el mismo escenario de Vila Río ha clasificado a Medilar le ganó el campo de esperamos al índole Porto Negro y usted lo vivió usted lo sufrió usted lo gozó a través de Directive Sport nosotros nos despedimos no se mueva bueno, bueno ahí está la fiesta la algarabía que vive diversos hinchas roji negros y usted lo observa gracias